El hombre que enterró a Franco nos explica cómo exhumarlo hoy Gavino Havana des Guerrero frente al Panteón Familiar de los Franco, en el Cementerio del Pardo, Madrid. Sergio González Valero 15 Comentarios Ver comentarios El 23 de noviembre de 1975, Gavino Havana des Guerrero dirigió el equipo de cuatro funcionarios municipales que enterró al general Francisco Franco en el Valle de los Caídos. Hoy, casi 43 años después y en plena ofensiva del gobierno socialista de Pedro Sánchez para sacar los restos del dictador de la Basílica de Cuelgamuros, nos cuenta el proceso que habría que seguir para llevar a cabo la exhumación del que fue, caudillo de España por la gracia de Dios. El proceso en sí sería muy sencillo y se tardaría una hora escasa, nos explica este jubilado de mirada tan azul como profunda que fue director de los servicios funerarios de Madrid durante 18 años, con anterioridad director de los cementerios municipales de Madrid y al que se considera una eminencia en este campo, hasta el punto de que aún hoy se le consulta para elaborar la normativa europea que a partir del 1 de enero de 2019 será de obligado cumplimiento en todos los países de la UE. ¿Y en qué consistiría ese, sencillo, proceso? Pues en mover la lápida, romper la tabica que tapa el ataúd, recoger el cuerpo y trasladarlo a otro féretro, que no tendría ni que ser de zinc ya que ha pasado mucho tiempo y a partir de 5 años se considera que ya no hay un cuerpo, sino restos. Además, aunque no lo hubieran embalsamado, a partir de los 10 años ya no quedaría materia orgánica. Sin embargo, 1.500 kilos que es lo que pesa la lápida de piedra blanca de Alpedrete, parecen muchos kilos. Incluso, se hicieron muchos chistes en la época en los que se decía que pesaba tanto para asegurarse de que así Franco no saldría de su tumba jamás. 1.500 kilos no son nada asegura despreocupadamente a Banades. Se mueven fácilmente, con unas barras y un rodillo la quitan dos personas sin ningún problema. Una losa que tendrá aproximadamente 2,30 metros de largo por un metro de anchura. Mira, y, a continuación, coloca un bolígrafo debajo de un bloc de notas y lo maneja como un rodillo de modo que el bloc se alza sin esfuerzo. Lo ves, va solo. No tiene importancia. Luego, en el interior de la tumba, que tendrá una profundidad aproximada de 2 metros, solo cabe una persona, que es la que pondría los tiros de cuerda por debajo del ataúd. Entre esa persona y otras tres podrían sacar el féretro sin problemas. De los casi 34.000 cadáveres que guarda el Valle de los Caídos, es evidente que el de Franco es el único que no cayó, pues murió en una cama 36 años después de que terminara la guerra civil. Eso no pareció importar mucho al gobierno de entonces, presidido por Carlos Arias Navarro, a quien se atribuye la decisión de inhumarlo en tan sobrecogedor mausoleo, en lugar de él la... Cripta del Cementerio del Pardo, que es donde la familia tiene su panteón y donde actualmente se encuentra la tumba de Carmen Polo, esposa del Generalísimo, fallecida en 1988. Gavino Havana de Recuerda varios detalles que refuerzan esta tesis, fue un enterramiento, como te diría, político. Y no sé si no lo hicieron porque la carretera del Pardo es muy angosta y termina en un fondo de saco, porque querían darle más importancia con el Valle de los Caídos o porque... no sé el motivo. Pero sí sé que nos avisaron con muy poco tiempo y se hicieron las cosas con cierto apresuramiento. A nosotros nos entregaron unos trajes azules para la ocasión y nos recogieron en el Cementerio de la Almudena. Sin embargo, cuando llegamos nos dijeron que los propios sacerdotes de la Basílica pretendían inhumarlo, aunque al final lo hicimos nosotros porque se dieron cuenta de que si lo hacían personas sin experiencia podía armarse una buena... Que se les cayera el féretro y cosas por el estilo. Aún así tuvimos tiempo para hacer varios ensayos y que todo saliera perfecto. Hay otro dato que corrobora que la idea del Valle de los Caídos fue fruto de la improvisación o quizá, de una pugna entre el presidente del gobierno y el marqués de Villaverde, representante de la familia. Solo un día antes, a las 16 horas, la casa del rey escribe al abad primado del Valle de los Caídos, Luis María del Ojendio, para comunicarle quiénes entregarán el cadáver y en qué lugar deberá ser depositado, concretamente, en el sepulcro destinado al efecto, cito en el presbiterio, entre el altar mayor y el coro de la Basílica. Si admite finalmente a Bánades, yo también he oído que la familia no quería enterrarlo allí. Lo cual, viniendo de alguien que tenía bastante amistad con Carmen, la hija del finado, así como con su marido el marqués y el hijo de ambos, Francis, con quien le une la pasión por la caza, pues no parece un testimonio despreciable. Yo creo que si finalmente exuman a Franco, la familia me llamará para que me encargue. La respuesta a esta hipótesis no parece que vaya a tardar mucho, si es que se cumplen los planes del actual gobierno que, según las últimas noticias, tiene decidido sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos no más allá de este mes de julio. En cualquier caso remata a Bánades, no creo que la familia ponga ningún inconveniente a la exhumación y al traslado, al contrario. Cuando llegue este momento tan anhelado por una gran parte de los ciudadanos de este país, cuando por fin se retire la losa y se extraiga el ataúd que será lo que se encuentre, que verán los ojos de los testigos allí presentes y que verán, a través suyo, los ojos de toda España, Gavino Habana de sostiene que se verán, más o menos, la misma figura que yació durante 48 horas en el Palacio Real ante miles de españoles. Solo que más acartonada, que es la expresión que utilizamos los exhumadores para referirnos a los cadáveres que han sido embalsamados. Este proceso, que llevaron a cabo los forense espiga, padre e hijo, consiste habitualmente en la sustitución de la sangre por un fluido conservador, que suele ser una solución de formol. Pasados tantos años, la piel acaba amoldándose y pegándose, pero se mantienen los rasgos del difunto. He presenciado una exhumación en la cripta de la Almudena de un cadáver que llevaba allí 70 años. Y el cuerpo estaba exactamente igual que cuando lo enterraron, hombre, se momifica un poco, pero el cuerpo estaba totalmente entero. O sea, que no hará falta hacer la prueba del ADN para asegurarse de que es él, de que es Franco el que está allí. Que va, no hará falta, se le va a reconocer de inmediato. Un caso muy distinto al del resto de los que yacen en el Valle de los Caídos, cuya identificación es prácticamente imposible, dado que se encuentran en fosas comunes, que la cal y otras sustancias desvirtuarían los resultados y que implicaría un proceso larguísimo y un coste inasumible para las arcas del Estado. El que pida hacer pruebas de ADN a los casi 34.000 cuerpos que hay enterrados allí no tiene ni idea de lo que eso supondría. No obstante, Gavino Habanades es partidario acérrimo de la Ley de Memoria Histórica. Es una necesidad y es humanitaria, he participado desde hace muchos años en actuaciones de esta ley. La última, en el cementerio de Arganda, donde exhumamos a varios hombres que fallecieron en el frente, en Perales de Tajuña. Estaban identificados y las familias los reclamaron y se los llevaron, repito, me parece necesario y humano. Hay que recoger esos restos que están tirados en las cunetas y que a veces no se sabe ni de quién son. Valoro muchísimo el emprendimiento de la memoria histórica. ¿Y qué habría que hacer con esos restos sin identificar, dónde llevarlos, a Bánares es tajante? El Congreso tendría que crear la figura de los cementerios nacionales y que fueran enterrados allí. Y cementerios como el del Valle de los Caídos o el de Paracuellos entrarán también en esa categoría. El cuerpo del dictador Francisco Franco camino de ser enterrado en el Valle de los Caídos, 23 de noviembre de 1975. F. Gavino Abánades ha visto de todo a lo largo de su vida, se ha enfrentado a visiones que la gran mayoría no podríamos soportar. Vivió en primera persona la semana trágica que azotó Madrid en noviembre de 1983 con dos accidentes aéreos que dejaron un saldo conjunto de 274 muertos y el incendio de la discoteca Alcalá 20, donde muchos de los fallecidos conscientes de que se hallaban atrapados en una trampa mortal, emplearon sus últimas energías en morder sus DNI con la esperanza de que así sus cuerpos llegaran a ser identificados. Y así se los encontraron. También ha asistido a la primera incineración que se hizo en España, a un diplomático hindú, a extracciones de córneas, lo que más le ha impresionado de toda su carrera, o ha sido testigo de la profanación de los cuerpos de dos guardias civiles, víctimas de ETA, que aparecieron en el cementerio de la Almudena colgados de unas escaleras tres días después de su fallecimiento. Y, a pesar de todo, asegura que nunca ha tenido pesadillas. Por eso tal vez no se inmuta cuando se le vuelve a sugerir, a insinuar, a preguntar al final directa y descarnadamente, no sé si nunca mejor dicho, si es posible que Franco no esté enterrado bajo esa lápida de 1500 kilos, si es posible que Franco no esté donde todo el mundo cree que está. Y la respuesta es fulminante y atrevida, terriblemente escandalosa, eso lo pensamos muchos, y también lo he oído mucho, como, ¿quiénes son esos muchos profesionales del sector? Muchas veces lo hemos comentado. Pero nadie puede probarlo, hasta que no se retire la lápida no lo sabremos con seguridad. La imagen de todo un país pendiente de la exhumación del hombre que rigió su destino durante 40 años ya es de por sí difícilmente superable. Pero si además, en el momento culminante, se comprueba que la tumba está vacía, entonces ya sería el sumum del esperpento y la tragedia nacional. El más puro y genial de los acabose, la esencia y la cumbre de un pueblo jamás me atrevería a escribir raza que no deja de asombrarse a sí mismo y al mundo. Debo admitir que la cabeza me da vueltas ante semejante perspectiva que obligaría a redefinir términos como ridículo, extraordinario o sorpresa, pero Gaby no me baja los pies al suelo con rapidez. En caso de que así fuera, de que Franco no estuviera allí, seguiría en el interior del Valle de los Caídos. Tal vez en otra tumba más discreta o en un nicho, y que el traslado se hubiera hecho al poco tiempo de haber sido inhumado. Porque, por varios motivos responde con una serenidad que a mí me cuesta horrores fingir. Estoy convencido de que, al ser un traslado tan pequeño, tanto la familia como el antiguo Abad habrían podido hacer todo legalmente. Me da una disertación sobre documentos azules, expedientes y cartillas o títulos funerarios. Todo con el único objetivo de evitar una hipotética profanación, lo que es comprensible. Ya has visto lo locas que pueden estar algunas personas señala, aludiendo a la salvajada que sufrieron aquellos pobres guardias civiles. Además, estoy seguro de que nadie ha movido la losa de su tumba en el pardo. Lo hubiera notado y, por otro lado, hasta el año 2011 yo tenía las llaves de la cripta. Y nadie me las pidió, aunque también las tendría el arquitecto municipal que la construyó y la familia de Franco, pero podrían haberse lo llevado al pazo de Meiras. Allí la familia no tiene ni mausoleo, ni cripta y, por otro lado, no tendría sentido que a su mujer la hubieran enterrado lejos de él. En cierto modo, esto es como el rumor que hubo sobre el retraso de la fecha de su muerte para que coincidiera con la de José Antonio, primo de Rivera. Pero lo más probable dice para mi desconsuelo es que aún siga donde le dejamos. El sol cae a plomo, atravesando los barrotes de la cancela que nos separa de la pequeña iglesia que alberga los restos de Carmen Polo. Por supuesto, no es posible llegar a ella como tampoco lo es saber con certeza si Franco sigue yaciendo en lo que Gavino Habana descalifica como, una sepultura normal y corriente. Habrá que esperar necesariamente a que, bajo las imponentes esculturas de Juan de Ábalos y la no menos imponente Cruz, alcen la losa que han visitado millones de personas y ante la que han rezado o se han humillado durante años miles de falangistas, ultraderechistas y nostálgicos. Tal vez queden solo unas semanas o incluso unos días para que el gobierno, mediante un acuerdo con la familia o a través de un mandato judicial, lleve a cabo la exhumación del cuerpo de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Si esto fuera así, ¿qué es lo que nunca habría que hacer cuando llegue el momento? Suponiendo, claro, que el cuerpo embalsamado siga allí. La respuesta de Gavino Habana desesconcisa y sin ambajes, tratar de ocultarlo. Si se quiere acabar con el morbo, si este país quiere pasar página de una vez todos los medios de comunicación deberían estar presentes. Comprendo que esto no le hará ninguna gracia al prior de la basílica ni a la iglesia, pero sería lo mejor para todos. Y con la exhumación de Franco lo que se pretende es lo mejor para todos, ¿no? El que esté capacitado que le responda, por favor, te puede interesar relacionados.